Es un pico dulce, es un lipo de esos que son, viste. ¡Manda! ¡Qué lindo! Una vueltita, por favor, qué diosa, por Dios. Mirá la hinchada que hemos traído al lado de papá, las amigas de papá. Ahí está papá, está Alicia, Alejo, mamá, las Dark Queen, son unas genias, chicas, gracias por venir. ¿Ha venido mamá también? ¿Dónde está mamá? Mamá está ahí atrás del chino. Ahí está mamá, muy bien. Y las chicas, las Dark Queen, que están ahí también, impresionando. Unos peinados espectaculares. Bueno, señores, ¿estamos para la salsa? Se viene Paulita Chávez, se viene Paula Chávez, Alejandro Gallegos, en la última salsa de esta noche. Señores, último ritmo de esta noche. Qué lindo, disfrutar de la salsa un viernes. Paula Chávez, Alejandro Gallegos, música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Pau! Ahí va. ¡Venpa, tumba, timba, tumba, tumba! ¡Ja! Voy a hacerte una versión de las tantas que han habido. Dos mujeres y tres maridos buscaban su ubicación. Dos mujeres y tres maridos buscaban su ubicación. ¡Venpa, tumba y timba! ¡Oh, oh, oh! Estuvieron por dos aves. ¡Oh, oh, oh, oh! La de Memba se fue con Tumba. La de Tumba escapó con Tumba. ¡Oh, oh, oh! Timba, tumba y timba. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! La de Temba se fue con Tumba. La de Tumba escapó con Tumba. ¡Qué bueno! Mirando lo que pasaba sin comentar casi nada. ¡Eso! ¡Qué buena! ¡Qué soltera! De Tumba pasó pa' Timba para cambiarte esa voz. ¡Venpa, tumba y timba! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Venpa! La de Temba se fue con Tumba. La de Tumba escapó con Tumba. ¡Busca novio! Oye, y se formó el despelote, se formó la corredera. ¡Bueno! ¡Caravo! De Tumba escapó con Tumba. ¡Igualito a la novela! De Tumba, tumba y timba. ¡Oh, oh, oh! Quiero por dos aves. La de Temba se fue con Tumba. ¡Ahí está! La de Tumba escapó con Tumba. ¡Bravo! ¡Bravo, señores! ¡Qué sal se perdió! ¡Mamá puta la pasta! ¿Se quedó mal? No, señores, pensé que se me había golpeado. Señores, es que después lo que vimos anoche, se pegó dos palazos.